Hola que tal amigos de todos, sean bienvenidos a este nuevo video de Trabamax Games Bueno, este, les traigo un juego de terror, bastante, digamos un poco bueno Bueno, no un juego de terror, yo diría más bien un screamer Bien, este, se los voy a enseñar a hacer por aquí por Game Maker 8 Para que asusten a sus compañeros, que los asustan a ustedes con screamer O que por ejemplo los trolean diciéndole Mira, aquí hay una chica que está bien buena y de repente les aparece la bruja porquería, que se yo, la exorcista Bah, asustarlos Pero yo les voy a dar un truco para que ustedes sean los screamers y se vengan por ello Bien, este, les voy a mostrar como va el juego O el screamer, mejor dicho Y aún no he quitado el end of the dead Bien, esto es algo troleado, troleado Y que nuevo Dragon Ball Z, pues no es un Dragon Ball Z Presiona Center Vienes para acá Rayos, este lo puse un poco lento, pero no se preocupen Lo pueden poner más rápido Y de repente Les aparece la cara de un monstruo todo loco y feo Bien, eso es lo que quiero En cada una de las puertas hay un diferente tipo de monstruo Ok Pero no se los voy a mostrar para no ser tan largo el video Así que Este Primero Les recomiendo que ya tengan al jugador Ok Este, esto de la pared Pues lo puse opcional Aunque no lo puse en el juego Ok En la ROM No lo puse en ningún momento en ninguna ROM Y pues van a tener que comenzar a hacer Las cuatro diferentes puertas Ok Recuerden, este, por ejemplo Cuando ya hayan hecho la primera puerta Solamente denle duplicar ¿Dónde está? Hace duplicate Aquí Y lo que van a hacer es cambiarle el nombre Y ya eso es todo Ok Así que no vayan a hacer algo estúpido como Este Ellos rayos Ay demones Algo estúpido como Volver a pintar otra puerta Ok Bien Una vez que tengan las cuatro puertas O pueden hacer más puertas Las que ustedes quieran No importa Este También pongan las imágenes Estas imágenes las descargué De ¿Cómo se llama? Del Google, ok De Google Imágenes Bueno Esta se ve chimba Muy malísima Esta fue la primera que vieron ustedes Vamos a agrandarlo un poquito Esta fue la primera imagen que ustedes vieron No sé si se acuerdan Y ya veremos cómo arreglar estas cosas acá, ok Bien Una vez que tengan eso Vamos a quitar un poquito aquí los sprays Este Les recomiendo que hagan los sonidos Los sonidos los hice por El programa llamado Se me olvidó Y veamos Sonidos Audacity, ok Los hice por Audacity Por Audacity es un poquito más difícil Más fácil, disculpen De hacer los sonidos Porque los pueden arreglar Los pueden acomodar Pueden hacer un montón de cosas con ellos Y pues Así no necesiten acomodarlos Pueden usar su propia voz Por ejemplo Un grito Peguen un grito ¡Waah! Y cosas así Y pues Audacity se encargará de Por un lado O el micrófono se encargará De cagarles la grabación Y hacer un sonido monstruoso Ok Este Bueno Recuerden pasarlo a MP3 Yo lo pasé por ejemplo a MP3 No sé si les sirve un archivo Un archivo, disculpen Este Tipo ACC Ok Un tipo archivo ACC Pesa mucho menos Que cualquier otro tipo de archivo Hasta lo que yo tengo entendido Perfecto Una vez que hagan eso Este Vayan a los backgrounds Pueden crear un background No olviden como crearlo Lo pueden crear acá Ok Simplemente le dan aquí Este no importa Si quieren le coloque el nombre Le dan a editar background Y comienzan a rayar Y a pintar Y todo lo que ustedes quieran Ok No voy a guardar No voy a guardar esto Así que Vamos a quitarlo Bien Una vez que hagan eso Ya vamos con lo más importante No olviden Antes que nada Ponerle El movimiento Al personaje Yo por ejemplo Le voy a cambiar La velocidad Que tiene cada personaje Se lo voy a poner de 3 ¿Le di bien? Sí Ok Aquí 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 tiene Cierto Aquí tiene 3 Ok Este Yo lo hice De manera pequeña Porque bueno Por favor No era gran cosa Ok Este Ustedes pueden hacer un laberinto Lo que ustedes quieran Lo que su imaginación Los deje hacer Bien Ahora Este Recuerden poner Como sprites A cada una de las puertas Digo como objeto Disculpen A cada una de las puertas A las puertas no se les va a colocar nada Como pueden ver acá Se los puedo demostrar No les van a colocar Si es sólido Nada de eso Ok Todo se va a quedar igual La pared La pueden colocar sólida Como ya les dije La pared es opcional Bien Entonces Van a poner Por ejemplo Que en ADD Vent Rayos En ADD Vent Que colisione Con la puerta A Y una vez que hagan eso Les va a aparecer esto Ok Cuando terminen de hacer eso Entonces van a buscar las opciones Aquí Que pueda ir A la siguiente room O que ustedes mismos Por ejemplo Diferente room Puedan hacer esto Pues Yo por ejemplo Elegí Go to next room Que significa Ir al siguiente Cuarto Eso lo hice Porque Este El siguiente cuarto No tiene más nada Pues Es decir Tengo aquí El cuarto Número 1 Que dice room 4 Por cierto Pero es el número 1 Ok Este en el que está El menú En el room 0 Están las puertas Y en el siguiente room Que es a lo que me refiero Está la imagen De Del monstruo Que les acabo de enseñar Ok Entonces Pueden colocar Go to next room O pueden venir acá Vamos a eliminarlo Para que quede un poquito mejor Y Pueden poner New room En new room Pueden poner El room en el que está La imagen Que ustedes quieren poner Para esa puerta Ok Y la transacción Este Bueno Transición disculpen Pueden poner un efecto O No ponerle efecto No ponerle efecto Sería lo mejor Ok Así que no le pongan No le coloquen efecto Yo pues Lo voy a dejar como lo tenía Este playzone Este playzone Se colió por aquí Esto no va Ok Perfecto En la puerta B Pues es exactamente Lo mismo que acabo de explicar En estos En hace Hace unos momentos Con lo de la puerta Con un different room Ok En este por ejemplo Va hacia el room 2 El room 2 Es este que está aquí En el que sale Goku En el La puerta C Pues va el room 3 Que va Ser Chucky Ok No se ve muy bien Porque está muy grande Por ejemplo Ustedes pueden arreglar la imagen Para que sea un poquito más pequeña Yo recomiendo Que no No lo hagan Ok Simplemente Agranden el espacio Del room Ok Es lo mejor Que pueden hacer Y pues La siguiente puerta Era la chica La subsista Ok Bien Una vez que hagan eso Vamos a quitarlo Y vamos a las imágenes Las imágenes Por supuesto Tendrán su sonido Ok Este lo que tienen que poner aquí Es en add event Ponen create Una vez que lo coloquen Pues Van a buscar Disculpen Van a buscar el sonido Que es este que está aquí El que dice play sound Lo van a arrastrar Y van a entrar en él Y van a escoger el sonido Que ustedes Gusten Ponerle Si está así Por ejemplo Está false Este Colóquenlo a true Ok Que sea verdadero Ya que así No se va a estar repitiendo Y repitiendo Y repitiendo Y repitiendo Ok Así que Por eso colóquenlo De manera true Ok Una vez que Ya hicieron todo eso Pues Pueden ponerle algo Como Un enter Para que un enter Este enter Es para El room Uno Ok Que sería para su Su menú Ok El nuevo dragon ball z Entonces presione enter Para empezar Entonces aquí Van a add event Van a keyboard Van a enter Le dan click Y les va a aparecer esto Entonces Cuando hagan eso Pues Van hasta el main 1 Y coloquen Next to room Ok Y eso es todo Ok Go to next room No van a colocar más nada Va a quedar así Bien En el objeto Este que dice Objeto 11 Esto es más que todo Para las imágenes Ok Yo se lo coloque A cada una De las imágenes Por ejemplo En el room Uno Como pueden ver El circulito Este que está aquí Que tiene un signo De interrogación Este globito Que tiene signo De interrogación Es ese mismo objeto ¿Cómo lo van a colocar? Pues muy fácilmente Este Al igual que El anterior Que acabo de explicar Sobre el enter Pues Ustedes lo que van a hacer Es ¿Dónde está? Objetos Aquí Bueno Ya aquí dice Objeto Buscan El objeto 11 Y van a darle Click Ok Y ahí va a aparecer ¿Si? Yo lo voy a quitar Porque ya lo tengo Y lo mismo van a hacer Con el El objeto Enter Que se los expliqué Hace unos momentos Que solamente Se lo van a poner Al room Del menú Ok Como ven Aquí está el globito Se va a colocar Como globito No vayan a poner Si es sólido No vayan a poner Nada Ni ningún tipo De imagen Bien Este Ya aclarado eso Pues cada vez Que le den enter El Este El juego Va a volver a comenzar Desde el principio Desde la parte De las puertas Ok No desde la parte Del menú Sino desde la parte Del room Cero Ok Bueno amigos Youtube Sé que lo expliqué Un poquito enredado Y todo eso Pero de verdad Les va a funcionar Perfectamente Y siguiendo Cada uno De mis pasos Este No Me decidí Ese al juego Porque el juego Está bastante Bastante sencillo Este Hasta un bebé Lo podría hacer Simplemente Colóquenle Estupideces Como Para mover al jugador Hagan unas puertas En el que Si lo tocas Pues te va a guiar Hasta esa Hasta esa Hasta esa imagen Y pues en la imagen Colócale el sonido Y pues crea Un pequeño Globito De sin Interrupción Para que Este Puedes volver A comenzar Desde el principio Y para que En el menú Pues Puedas comenzar El juego Es bastante sencillo Hacerlo No creo que Tengan algún inconveniente De todas formas Siguiendo mis pasos O leyendo Cada una De las cosas Que hice Pues lo podrán Lograr Ok Este Otra cosa Quizás Les interese Saber como fue Que yo Transporté Estas imágenes Lo que hice Fue convertir Las sprites Ok Lo que hice Fue esto Create sprite Este load sprite Y vine Hacia donde Tengo la carpeta Imágenes de terror Y pues aquí Están todas las Imágenes de terror Que tengo Ok Le doy Solo lo de abrir Y ya eso es todo Ok Ahora vamos a solucionar El problema Cierto Que se me ha olvidado Este Solucionar el problema Ese Que Le falta Como que A la imagen Disculpen Aquí Le falta Como que Cosas a la imagen ¿Por qué será Que le faltan cosas? Bueno Este Recuerdan que A esta imagen Ok Le falta Como un buen Pedazo Pues Sencillo Lo pueden resolver De una manera sencilla Van Al Room De la imagen Vamos a agrandarla Y Lo que van a hacer Es irse A background Y aquí Pues le va a aparecer Este color Le va a aparecer El color gris Ustedes lo que van a hacer Miren Ve Ustedes lo que van a hacer Es ponerlo de color negro Y ya está Completa la imagen Bueno amigos de YouTube Eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Este video No olviden Comentar Suscribirse Compartir con sus amigos Y por favor Visiten mi página De Facebook Que se los voy a dejar Acá abajo En la descripción del video Hasta un próximo video Y por favor Este si tiene algún pedido Sobre el Game Maker Algo que Ustedes quieren Que yo haga Para ustedes En Game Maker Pues con gusto lo haré Todavía sigue en pie Lo de Flappy Bird Que por cierto Les voy a dar un pequeño avance Para que Después no digan Que Que soy malo Que no sé Entre otras cosas No voy a guardar Bien Este es mi gran avance De Flappy Bird Mets Bird Lo llame así Porque Bueno Ok Como pueden ver Este tengo un pequeño error No sé si se dieron cuenta De los errores En el que tengo un espacio Gigantesco por acá abajo Y un espacio gigantesco En los paneles de hielo O de vidrio Como quieran verlo Ok Como pueden ver Arriba los scores Aquí arriba Pude pasar por aquí Y pude hacer un score Pero El juego aún no está terminado Así que Por eso No les he hecho Un video tutorial Cerca de cómo hacer Un Flappy Bird Este Bueno Hasta un próximo video tutorial O hasta